¡Coco! ¡Se acabó! ¡Métale, métale, 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 métale! El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante sin dejarme no negar Pues no vale llorar, tampoco suplicar Hay que pensar que todo pasará Yo tuve los amigos, ¿qué dinero puede dar? Y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó y aquí ya ves Yo estoy tierno igual Al final la vida sigue 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 igual El vino a las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír Morirnos por vivir Porque al final de qué vale sufrir Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Pues yo no sé perder Nací para triunfar y aquí ya ves Yo estoy tierno igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Música Música Si a veces una pena desgarró mi corazón Seguir siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo le hablé Al tiempo yo le hablé Y la pena se fue porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo vida que tantos sueños olvidé Más tanto rebotí Quizá tanto olvidé Que pienso hoy Que eso nada perdí Al final la vida sigue igual 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 La vida sí